Seguimos, seguimos con Ana Ribeiro, Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf y Gonzalo Pérez del Castillo. Este mes están cumpliéndose 75 años del estreno de la primera película sonora firmada por el actor, director, productor, guionista y músico británico Charles Chaplin. Esta es la voz de Chaplin interpretando el discurso final de El Gran Dictador, un alegato contra el fascismo y la intolerancia, una película que se estrenó el 15 de octubre de 1940. ¿Quién había propuesto este tema? Varios de ustedes estaban muy entusiasmados. ¿Por qué dijiste el fascismo y no el nazismo? Porque fue tangencialmente contra el fascismo, fundamentalmente contra el nazismo. ¿Ruso? Ah, yo creo que no, que el fascismo es correcto, lo voy a fundamentar. Bueno, no hay mucha diferencia, digamos, pero... El fascismo arranca con Mussolini, de alguna manera, y Hitler se nutre, y además lo proyecta mucho más, pero es otro tema. Pienso que estamos frente a una figura que la podemos colocar en la panoplia de los grandes de la humanidad, digamos, como artista y además por lo que proyecta. Digamos, la ternura que proyecta Chaplin, la forma en que llega a todas las generaciones y a todas las edades, las cosas que transmite, las cosas que dice. Y además, la audacia que tiene en el año 40, donde Estados Unidos todavía no había integrado la línea de los aliados en la guerra, es decir, tiene que sobrevenir el ataque de los japoneses a Pearl Harbor, y que además mantiene una distancia... Fíjate que ya Polonia se había invadido y que ya aparecían los primeros campos de concentración y el exterminio de judíos, de gistanos, de gente de izquierda. Fíjate que salga Chaplin en su primer película, que es una audacia, haciendo un planteo humanista como el que la hace, a favor de la tolerancia, con dichos que ya no... que ese discurso final... Lo tengo acá, mira, tengo algunas frases, otras, dale. Lo tengo... Que revelan, porque además comienza la noche de los cristales rotos, es un peluquerito judío, con una piba con la que se enamora, por ese aldoste de Birlo y Birlo que se confunde la fisionomía de uno con la fisionomía de otro, y termina siendo él quien da el discurso frente a los soldados armados, y su enamorada que huye por los caminos para escapar a la represión. Y dice, entre otras cosas, pensamientos que son más que de un... que son de un profeta. En este mundo hay sitio para cada uno de nosotros, y nuestra tierra es rica y puede alimentarnos a todos. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero hemos perdido el rumbo. La codicia ha envenenado el alma del hombre, ha dividido al mundo con barricadas de odio. Nos ha sumergido en la desgracia y en un baño de sangre. Y luego agrega, hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia, duros y desconsiderados. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Esto es un creador artístico y es un hombre que si hubo más de un enviado, no tengo la menor duda que él es uno de ellos. Quienes están siguiendo esta mesa a través de la emisión en video, en vivo, en nuestro sitio en internet, en perspectiva.net, ya habrán visto algunas imágenes tomadas justamente de la película El Gran Dictador. Seguramente dentro de unos minutos aparecerán otras. Bien, creo que fue una película muy valiente y muy ingeniosa. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el ruso. Y quiero agregar algunas cosas más. Esta película abrió camino a otras películas que se hicieron durante la guerra, también en Hollywood en Estados Unidos. Y quiero recordar dos de ellas. Una era Ser o No Ser, que también toma la idea de que una trupe de actores, uno de los actores reemplaza a Hitler y entra en un entrevero fantástico, en una comedia de Lubitsch. Casablanca es otra de las famosísimas películas que también fue antes de terminar la guerra y que tomaba un partido pacifista sobre el tema. Pero yo quiero mencionar el tema este de Mussolini. A Hitler, ¿cómo lo presenta a tiempos modernos? ¿Lo presenta como un imitador de modernos? El gran dictador. El gran dictador. ¿Cómo lo presenta? Lo presenta como un imitador de Mussolini. Hay una célebre escena en que Hitler se pone en pose esperando a que venga Mussolini y Mussolini le viene por atrás y le pega en la espalda. Y lo agarra de sorpresa. Además, permanentemente lo está tomando. Hitler es petizo y Mussolini es grandote. Es decir, claro, Mussolini fue el teórico del fascismo y lo que hizo Hitler fue aplicar esa receta y combinarlo con otra cosa, con los genocidios. Ni qué hablar, ¿no? Cosa que no estaba en los planes originales de Mussolini. Perdón, Juan, y con una derivación pérfida del concepto del superhombre que derivaba del pobre Nietzsche que nada tuvo que ver. Nada que ver. Eso es una evolución propia de la filosofía alemana. Sí, pero eso fue parte de la aplicación del nacionalismo alemán. Es decir, es una manera de fundamentar eso. En definitiva, Mussolini hizo algo muy parecido. Quiso restaurar el imperio romano. La idea también está tomada de allí. De modo que creo que es una película muy valiente que abrió mucho camino y que también le costó bastante al propio Chaplin en su vida personal. Tuvo problemas después con esta película y con toda una cantidad de reaccionarios norteamericanos que le reprochaban cosas, ¿no? Le perdieron la entrada a Estados Unidos. Sí, eso fue después, sí. Desde la aviencia Gonzalo, un tocayo tuyo, Pérez de Castillo, Gonzalo a Cota, detalle no menor, Charles Chaplin es gitano. Se han dicho tantas cosas sobre lo que es Chaplin. Yo no sé si era gitano. Lo que sí sé es que él se cría en una infancia muy terrible, pero bajo el amparo de una familia judía. De ahí la sensibilidad que él tiene respecto a ese problema. Y acá me gustaría agregar un dato histórico que creo que no es menor. En el 40 no se conocen los campos de concentración. Se sabe que hay una política anti-judía, pero los campos de concentración fueron un rumor y una sospecha durante prácticamente toda la guerra. La constatación fáctica, real, de que los campos existían llega el día que llegan las tropas aliadas y los abren y se encuentran con eso. La humanidad se enteró de verdad a partir del momento en que la guerra termina y los campos son abiertos. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? No, no. Había habido filtraciones, pero menores de la información. Hubieron sacerdotes católicos que se presentaron ante el Papa denunciando que era lo que estaba pasando. Claro, Mauricio, pero era una realidad que se sospechaba, pero no se tenía la certeza. No esa certeza que se tuvo con aquellas fotos y aquellas grabaciones impactantes. Hacia el final se sospechaba que algo pasaba. Pero verlo como la humanidad lo vio después. Y en el 40 no, en el 40 no. El propio Chaplin dijo que si él hubiera sabido alguna de las cosas que se estaban haciendo, no estaba seguro de haber hecho la película como la hizo. Porque él dice, yo estaba tocando una cosa, una especie de realidad muy sensible, no sé si fue esa exactamente la expresión que usó, y no lo sabía hasta qué punto. Esa realidad sensible, además, en Estados Unidos partió a aguas muy notorias. Estados Unidos, como dijo Mauricio muy bien, estaba en una política de presidencia, de meterse de lleno en el conflicto, ¿no? Con esa neutralidad que fue una política de larga duración. Y sin embargo, ya la opinión pública norteamericana tenía posturas y además había intereses muy claros para tratar de ingresar en algún momento. O sea que era un tema sensible de la política. Luego, y lo último que digo, y dejo a Gonzalo, que todavía no habló, y que supongo que como siempre lo hará en dos tandas, lo primero, lo positivo y lo negativo. El encanto de Chaplin creo que radica en dos cosas, ¿no? La sonrisa permanente. Él fue un hombre que dijo, un día que no he sonreído es un día perdido. Pero la sonrisa enmascarando dolor. Yo creo que fue un gran constructor de ciudadanía, porque debajo de la risa y de la figura del cómico, lo que hacía todo el tiempo era la toma de conciencia. Hay dos edificios o construcciones gigantescas que él hace desde el cine, de construcción de ciudadanía, que son, como hoy Juan se equivocó, no casualmente, tiempos modernos y el gran dictador. Una crítica a la sociedad capitalista en el momento del mayor empuje del consumismo y, bueno, las figuras derivadas en la política de ese sistema. Sí, eso de la contradicción está muy bien, porque Chaplin es todo una contradicción. Es ese personaje que él crea, el Charlotte, es un caballero con bombín, muy bien vestido, con los zapatos totalmente destrozados, y con unos modales de gentleman, ¿no? Y que te hace morir de risa, porque esa película, El gran dictador, tiene el discurso final, que fue el discurso que le generó todos los problemas, como ya mencionaron ustedes, por lo que dijo, que son valores y generalidades con las cuales hoy día tú lo lees y estamos todos de acuerdo con esto, por supuesto, pero había que decirlas en ese momento, ¿no? Había que decirlas en 1940. Y eso le causó mucho problema. Pero esto también, ese discurso, al principio de la película, él ya como dictador de Tomagna, porque ese es Hinkel, es así se llama él, que como digo, personifica a Hitler y no a Mussolini, aunque Mussolini aparece en la película, él hace un primer discurso que es para llorar de risa. Yo la vi recientemente, hace un par de años, que la daban ahí en Dodeca, cerca de... donde yo vivo, y la fui a ver, y llorás de risa con el primer discurso. Y la danza, y la danza con el globo terráqueo, que en este momento se está viendo en la web. Es muy, es muy... Sí, pero más divertido es el... Porque yo no me acordaba que ese alemán, el discurso es en alemán, pero es un alemán que él se inventa. Inventado. Y todas las palabras, son palabras... Y por la mitad, reconoces un... Vierna Schnitzel, que todo el mundo sabe. Por la mitad del discurso, reconoces una palabra alemana, pero todas las demás son inventadas por él, con un... Eso se llama Colalia. Llorás de risa. ¿Qué Colalia se llama? Esa es su... Es un genio de él, ¿no? Que es ese personaje, ¿no? Que así como te hace el discurso final, que pega durísimo en ese momento, también te hace el discurso primero, que te hace llorar de risa, y por supuesto, empatizar con ese personaje, ¿no? Después, sí, Chaplin fue perseguido, fue perseguido por Edgar Hoover, el hombre de los servicios de inteligencia, y cuando vuelve a Londres, a Inglaterra, donde él había nacido, en el año 52, se le prohíbe entrar. Este era la época del macartismo, y por supuesto, él era más amigo de Bertolt Brecht, que era comunista, y esa gente, ¿no? Ese tipo de gente, con la que a veces uno se hace amigo, ¿no? Y después se arrepiente. ¿Por qué miras al Rousseau? No, no sé. Yo quería agregar algo, algo un poco, corrigiendo a la historiadora. No, Estados Unidos no era indiferente, es decir, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Roosevelt, estaba preparando lentamente el mecanismo para entrar en la guerra. Las memorias de Elliot Roosevelt lo muestran, cómo fue un deliberado plan. La prueba está que en el momento que se dejan atacar en Pearl Harbor, porque fue intencional dejarse atacar, la primera reacción de Estados Unidos es entrar en guerra en Europa, declarar la guerra a Japón y Europa, que no tenía nada que ver con el ataque de Pearl Harbor. Es decir, que estaba preparando el ambiente para entrar en el momento adecuado, ¿no? Necesitaba esa, necesitaba ese acto. Pero preparar el ambiente es, ¿por qué prepararlo y por qué con tanto tiempo? Porque había hecho toda su campaña electoral prometiendo no ingresar a la guerra. A la gente, a los votantes, no le podés cambiar las cosas. Y porque no es fácil convencer a un país que está en paz entrar en guerra. Es cierto, pero los americanos ya estaban muy metidos en la guerra en Europa porque todo el abastecimiento de Londres, todo lo que les permitió resistir era porque venían los orcos americanos y los alemanes ya los estaban atacando en alto mar. Así que, pero es verdad, es decir, Pearl Harbor declarar la guerra a Europa después de Pearl Harbor no es así una... Matemáticamente entiendo que te cause problemas. Bueno, eran aliados, no era tan descabellado. Eran aliados. El eje era el eje. Atacó una de las partes del eje.